Sister, hola. ¿Qué tal hoy? Pues mira, hoy estuvo super bien. Ya finalmente terminamos con la pasarela de los High. Todo fue un éxito. La verdad que fue una experiencia bien bonita. Hubo muchísimo apoyo. Tan pronto nosotras entramos en Tarima, se sintió el calor de la gente, se identificaron muchísimo con nosotros. Sí, gritaron. Gritaron. Sí, se rompieron muchísimos estereotipos. Vi que las personas de verdad se identificaron con nosotras. Compraron varios de los diseños que estuvimos modelando justo en ese momento. Y de verdad que te digo que es una experiencia que se recomiendo a todas las chicas. Lo más que me gustó es que había muchachas que eran modelos, otras que no los eran. Pero de verdad que le pusieron muchísimo corazón y todo salió a la perfección. El staff nos trató súper bien. Y de verdad que les exhorto a todas esas chicas que si sienten sus inseguridades, si no se sienten bien consigo mismas, que crean en ustedes, que todas somos hermosas, que cada belleza es individual. Y les exhorto a que vayan y visiten el High Boutique. Estamos en San Juan, en Ponce y en Mayagüez. Ahí las chicas le van a atender con muchísimo amor y muchísimo cariño. Es una ayuda personalizada. Nos haremos sentir como en su casa. Y lo que más nosotras deseamos es que ustedes salgan felices, contentas y sobre todo satisfechas. Les envío muchísimas bendiciones. Gracias por habernos apoyado y a Sustay Expo. Por habernos dado esta plataforma para nosotros poder mostrar qué hay detrás de los años. Y lo más importante de los años es que es la sonrisa. La sonrisa. Sonreír aunque nos digan que no podemos seguir. Eso es así. Muy bien. Besos. Chao.